Hemos englobado de manera, siguiendo los ejes rectores nacionales del gobierno en cuatro ejes, lo que es en infraestructura, en educación y valores, en la política de buen gobierno y la legalidad, hemos englobado en los cuatro ejes rectores. Estas fueron las declaraciones de la alcaldesa de Navajoa, María del Rosario Quintero Borbón, al señalar las acciones de gobierno que ya comenzaron a realizarse durante estos 100 días de gobierno. Ejes rectores como creación de empleo, desarrollo económico, bienestar social, promoción del deporte y mejoramiento de imagen urbana, así lo ha dado a conocer. Dijo que buscan lograr la transformación integral del municipio, reorientando el servicio público con capacidad, eficiencia de todos los servidores públicos, hacia el crecimiento familiar, infraestructural y de servicios con legalidad y transparencia. Muchas de esas acciones que ya son como 100, nada más que vienen 80, pero tenemos más de 100 acciones, ya las hemos ido cumpliendo poco a poco, verdad, con muchas ganas y con mucha voluntad. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informo para las noticias. Alejandro Ramos.